¿Cómo llega Asterix y Obélix a tu vida? Bueno, Asterix y Obélix formaban parte de mi familia. Un día aparecieron en el desayuno y ya desde entonces estuvimos ahí fijos. No, mira, aparecieron... Primero me llegaron a través de mis hermanos. Yo soy el pequeño de una familia de cinco hermanos y entonces Asterix y Obélix formaban parte de mi casa y de... Entonces llegaron a través de mis hermanos y yo se lo transmití al grupo de amigos con el que, en fin, en mi infancia, adolescencia, pues íbamos por ahí y recuerdo muchos veranos que salíamos en bicicleta por Valladolid. Yo soy de Valladolid, íbamos a La Rosaleda, a Zascandilear, a Gamberrear, lo que podíamos por el Campo Grande. Y en el Campo Grande, que es un parque que hay en el centro de la ciudad, había una de estas casetas que era una biblioteca de verano. Y allí recuerdo que nos fundimos todos los cómics de Asterix y Obélix y por supuesto Tintín y por supuesto Mortadol y Filemón y un montón de cosas más. Pero Asterix y Obélix eran uno de esos que los leías una y otra vez. El mismo, que no te podían prestar otro que había el mismo, pues te lo volvías a leer y volvías a disfrutar. Era como una especie de rito sagrado muy divertido. Y luego las bromas que ocurren al interno de la historia, lo de caerse en la marmita de pequeño, en fin, todas las coñas que hay dentro de los cómics formaban parte de nuestras coñas de grupo de amigos. Por supuesto. Y además tan ligada además a la historia de la humanidad, que normalmente suele ser ficción pura y dura, todas las cosas de entretenimiento de niños, pero esto es didáctico. Es didáctico, es la historia de Francia, es la historia de Europa a fin de cuentas, dado que están los romanos involucrados, el imperio romano, y es pedagógico también. Fer, ¿cómo llega a tu vida Asterix y Obélix? Claro, a ver, yo la verdad es que hablábamos de los cómics. En mi caso llegó en forma de película, pero no en la película que más o menos todos conocemos, de personas de carne y hueso. Llegó con una película de vídeo, una película de dibujos, de animación, que yo no sé si la gente lo conocerá, pero era una película preciosa que a mí en realidad me daba un poquito de mal rollo. Hay una muy pequeña. La película es del 87, a mí me llegó un poco de rebote. Y era una película que se llamaba Asterix y Obélix, el golpe del menhir. Y la película era muy guay, tenía una animación espectacular. ¡Ay, qué bonito! Pero casi más puro estilo Disney. Y la película iba de que al buen druida Panoramix, pues por culpa de Obélix, le cae un pedazo de menhir en la putísima cabeza. De eso no se levanta, ¿eh? Y de eso no se levanta. Bueno, que la película es muy dramática. Y le vemos ahí, esta escena, en realidad, es un canteo de dramática. Y el perrito ahí no es tremendísimamente. Pero lo bueno es que se recupera. Se recupera, lo que pasa es que el tío pierde la cabeza. Se vuelve tonto y empieza a haber alucinaciones. A mí esto me daba un miedo de pequeño, que no os lo podéis imaginar. Es como los elefantes de Dumbo, ¿eh? ¿A que sí? Muy Dumbo, muy Dumbo. Entonces, bueno, al final la película tiene un final feliz porque el druida se recupera. Y justo cuando está recuperado, final feliz, todo súper guay. De repente, pues va y le cae otro putísimo menhir. Otro putísimo menhir. Pero por culpa de Obélix, que se lo tira también. O sea, la película es terrible. Es terrible. Se trata de un drama. Se trata de un drama. Es un drama de hasta límites insospechados. Y la verdad es que esta peli, si tiene una imagen que a mí se me quedó grabada, es de esto que sueñas con ello, que se te ha quedado para toda la vida. Es un momento en el que aparece el adivino. Uno que tiene... Sí. Que a mí me da muchísimo miedo. Vamos a ver imágenes. Porque esta escena se me ha clavado en la cabeza. Se va acercando a la aldea. Es un día de lluvia, una noche de tormenta terrorífica. Están pasando cosas muy raras en la aldea. Bueno, esto que estamos viendo a continuación, lo siento por el podcast, pero a mí me daba un miedo. Me daba un miedo. Pero que tenía pesadillas con esto. Aún así, es de esto que te da miedo, pero que te gusta un poquito también. Es como la etapa del Disney oscuro, el anterior al Disney Edad de Oro, que llamamos. Ese Disney anterior de Tauron, El Caldero Mágico, todas estas cosas. Entiendo que es Prolix. Es Prolix. Prolix, el adivino estafador. Sí, que la verdad es que cuando ha vuelto a salir, a mí no me daba tanto miedo. Vamos, en la película de personas no me daba una mierda de miedo. Precisamente, esa película de personas es como aparece en mi vida. Conecto por ahí. Año 99, un año dorado. No sé si estás al tanto, Fernando, el año dorado de la historia del cine, por varias razones. Igual te estrenaban el mismo fin de semana, Star Wars y la amenaza fantasma, que Asterix y Obelis, que bueno, que bichos, que llegó a España en el 99, solo destaco la calidad. Entonces, Asterix y Obelis, misión que le dio contra César, llega a mi vida en forma de VHS. Pero no en VHS cualquiera. El primer VHS que tuve junto a Star Wars Episodio 1. Curiosamente, y claro, esa película lo tenía todo para mí. Luego repasaba un momento. Personajes tal. Pero es que esa película me inspiraba tantísimas cosas. Me parecía una historia perfecta. Una película breve, hora y media, hora cuarenta, pero todo muy bien narrado. Los personajes, además, estaban, aunque venimos de un cómic, está pasado a personas de una forma muy fiel. Es decir, no sientes que estén muy caricaturizados. Te crees que es una adaptación real de la situación. No sé, me parecía todo bellísimo. Y luego ya más películas que ha habido y que ahora continuamos. Miguel, ¿tu vida? Pues es que yo creo que a nuestra generación estos cómics o películas y demás, esto nos lo tuvo que poner un padre o un abuelo o algo. Porque es que, claro, igual a nosotros nos pilló ya más jóvenes. Bueno, a mí no tanto, que ya sabes. Miguel, me sorprende que digas esto. Sí, un poco. Y además, tú decías la película esta, que es la de 89, pues yo es que veía muchísimo. Los cómics los leería, pero yo sobre todo veía muchísimo. Asterix y Cleopatra, que es de 1968. Bueno, Miguel, por favor. Y la que más me gustaba, que eran las 12 pruebas de Asterix de 1976, que esa película es maravillosa. Lo decía además por el chat, lo comentaba Atlantis 2009. Es todo tu quinta, Miguel. Sí, sí, todo mi quinta. Sí, sí, yo estaba ahí. Era un pequeño Miguel, no había nacido. Pero me las ponía a mi madre y me flipaban. Y la de las 12 pruebas, que es como las clásicas 12 pruebas de Hércules, pues aquí se lo habían reinventado con Asterix, que tenía que hacer 12 pruebas para que los romanos les dejaran en paz. A mí me flipaba esa película. Yo recuerdo verlas en bucle una y otra vez, una y otra vez. Y luego cuando estrenaba la de personas, la vi en el cine. Yo la vi en el cine, me acuerdo. Y me gustaban mucho los personajes, la verdad. Me siento mal, porque yo realmente no he leído cómics y no he visto películas animadas. Pero mi conexión con Asterix es tremenda también. Ahora lo comprobamos.